El problema del cutis graso y los granos en la cara, en la espalda y en los hombros es horrible. Estaba viendo en internet que existen dos ingredientes 100% naturales que acaban con este problema. El Actium Lapa y la Equinacea Purpurea. En México solo los puedes encontrar en este producto. Asepsia. Pastillas naturales que funcionan clínicamente. Los granos se erupcionan en la dermis comunicados por sangre. Los activos de Asepsia penetran eliminando y previniendo la formación de granos desde adentro. Obten hoy un cutis como nunca en tu vida. Asepsia, el primer sistema facial corrector en cápsulas. Deventen Sambons.